Pues vamos a catar ahora el aceite picual, concretamente el primer día de cosecha. El aceite, la aceituna picual y el árbol picual es oriundo de la provincia de Jaén, es el árbol más extendido de la península ibérica y bueno, pues es un árbol grande, frondoso, con muy importante, muy majestuoso, con un característico color plateado, verde plateado. También deciros que la aceituna es una aceituna grande que acaba en unos piquitos de ahí su nombre de picual y que suele ser bastante estable en sus cosechas, manteniendo un índice de cantidad de aceituna por árbol y año muy constante y por eso ha sido un árbol que se ha plantado mucho y que ha sustituido a otras varietales que había en la provincia anteriormente. Este año tiene unas características de cata muy parecidas porque es un aceite muy constante, con el característico sabor de tomate, de tomatera, de hierba, de heno, de hierba recién cortada y quizás sea el aceite revelación del siglo XXI porque hasta este momento se han recogido siempre muy maduros y a partir de los primeros años del año 2000 empezamos a recoger los aceites muy verdes y es cuando realmente la plenitud de los aceites picuales y su reconocimiento ha llegado. Gracias.